¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A quién le llevan? ¿A Salwe? ¿A quién le llevan? Todos para Salwe. ¿Todos lo suyo es para Salwe? No, no. Yo soy soltera, chicos. Pero acabo de escuchar. Todos lo mío es para Salwe. Necesito aclarar porque se me enojaba mucha gente, ¿entendés? Ah, ¿otros flacos se enojaron? Sí. Usted está saliendo tocando varias puntas porque lo mata Salwe. O sea, Salwe es un amigo de la casa. O sea, ¿usted está tocando en otro lado? Ahora va con los sándwiches. Pero digo, justo la agarré pasada. Digo, ¿usted está tocando en varios lados? No. No, estoy soltera, Marcia. No, sí, pero a mí nadie se me enoja porque yo digo que estoy haciendo tal cosa. ¿A usted quién se le enojó? ¿Qué chicos se le enojaron? No, no, no. Cuidado. Hay enojo. Pero hubo chicos que se enojaron con lo de Salwe. Sí. Último momento. Sí, sí, sí. No te voy a mentir. A Salwe también. Me lo dijo. ¿Y más o menos qué cantidad de chicos se le enojaron a usted? 70 dólares. Más o menos. No, no, no. Esperemos. Uno. A uno que tenía más o menos ahí encarado. Más o menos, no fijo, pero que venía tocando seguido. Y sí. ¿Y Salwe? ¿Cuántas chicas se le pueden haber enojado a Salwe? No, no le pregunté. Tampoco quiero saber tanto. Ah, pero cuando se escribieron dijeron, che, boluda, nos mandamos una cagada. Me dice, ya me complicó a vos también. Así. Sí, 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 me dijo. ¿Qué piensan hacer vos con el tuyo y él con las 50 o 60 que tiene? Los míos pincharon. Los tuyos pincharon. Pero no era uno solo o más? Se me confundió. Perfecto. No, tranquila, tranquila. Y los tuyos entonces ya no van más. Esos pibes, vos sentís que ya abandonaron. Ya está, se enojaron. Los vio de baja. No, se enojaron los pibes hoy. Perfecto. Los tachó. ¿Y Salwe te dijo que también se habían enojado las chicas de él? Sí, sí, me dijo lo mismo a él, pero no sé. Para mí que no se le enojaron nada y... ¿Vos le creés a Salwe algo? Es que está soltero, él puede hacer lo que quiere. Vos no tenés problema en que hoy un día esté con vos, otro día esté con otra chica. Y me da un poco de asco igual. ¡No! ¡Asco! ¡Asco! ¿Usted cómo lo ve a Ángela Salwe, que es un tipo fiel de una sola mujer? No, no, no. Le gusta salir con todo lo que venga. ¡No! Ahí sale de asco, dice. Pobre Salwe. No le creo que le dé asco. Pará, no me da asco, él me da asco que... No se estaría anotando. ¿Usted es una mujer cuando está con un hombre, solamente sale con ese hombre? Sí, si él se lo merece, sí, si no, no. Por ejemplo, Salwe se lo merece, por la duda, hasta que no se lo merezca viene viendo otras cosas. Hasta ahora no se lo merece. O sea, sigue tocando por otro lado hasta que Salwe se lo merezca. No lo quiero decir así, pero sí. Sí, sí, dígalo, decilo. Conozco gente, nada más. Modo Tachangou. Claro, perfecto. Conoce gente. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué? No, nos preguntan que le puedas preguntar quién es el Momo. ¿Quién es el Momo? ¿Quién es el Momo? ¿Quién es el Momo? ¿El streamer, el Momo? ¿Quién es el Momo, Nenu? No, no lo conozco. El Momo. ¿El Momo, Ángel? No sé, ¿sabes quién es el Momo? No sé, todos tienen unas vidas turbias acá. No, es un amigo, un amigo mío, de hace un tiempo. ¿Ese es el que se enojó? No, 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 está todo bien con él, ya. No hablamos más. Ahí está, Popo, míralo. El Info. Ahí lo tenés. Influenza. Este pie lo conozco. ¿De dónde lo conozco a este pie? El gimnasio. ¿Quién es el Momo? ¿Qué hace? Es streamer. ¿Momo el streamer? Así es streamer. Por eso es Momo el streamer. Por eso digo, el Momo el streamer. Ahí salió con Momo el streamer. El streamer. Conocido streamer. Pero ella salió con Momo el streamer. Se me está trabando el sándwich de Gondiola. Nenu tiene mucho levante con los traperos. Mirá, Nenu. Ah, mucho levante. Los traperos la solicitan mucho a Nenu. Porque es bailarina. Es bailarina de varios. ¿Cómo? ¿Puedo dejar los sándwiches? No, me encanta así que esté con los sándwiches en la mano y estemos hablando de esto. ¿Y Momo desapareció a partir de Salgue? No, antes. No, no, lo de Momo fue hace mucho tiempo. Ok, perfecto. ¿Y quién es el pibe el último que se enojó por lo de Salgue anoche? El que hoy te escribió y me dijo, mi amor, no me podés hacer esto. Nenuski. ¿Nenuski? No sé, digo, ¿cómo se llama? Nenu y Momo. Nenuti, qué sé yo, no sé. Nenutella, qué sé yo, no sé qué quiere decir. O sea, no se enojaron, tipo, me mandaron fotos mías con Salgue y no ponían nada. Y bueno, yo lo interpreté como que se enojaron. ¿Pero vos tenés que no hay retorno con esos pibes? No sé, yo estoy viendo. ¿Quién se merece mi fidelidad, entendés? ¿Y hasta acá alguien la pudo lograr la fidelidad? ¿Ese es otro? ¿Apareció? ¿Pero quién es? ¿Quién es este? ¿Bibi? ¿Pero está Rusher King? ¿Quién es? ¿También acá tocó, no? No. Uy, ese no es medio que flojo de papel el no ese. Ese es Rusher. Sí, 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 acá sí. ¿Es qué? ¿Acá sí? En la Breche, cómo que no. Ah, bueno. Pero, perdón, Rusher lo banco yo a Rusher. ¿Rusher es el chico que salía con la China Suárez? Sí, claro. Claro, ya. Sí. ¿Pero es Rusher? ¿Rusher también acá, no? No lo conozco a Rusher, solo de Boricchi. No te llevo a escuchar, ¿cómo? Ahora estoy nerviosa. Me parece que... No lo conozco a Rusher. ¿No lo conocés? ¿A Rusher? ¿No lo conocés a Rusher? No. No. La boca te hace mentira. Es como el tírrico. Mentira. ¿Qué dice Mariano de la canal que tiene un dato ahí para aportar? ¿Qué dice Mariano desde el streamer? Un ratito de color, Nenu estuvo acá en el stream hace un tiempo y nos contó que se había cruzado en la brella al Cone y que el Cone la agarró en el baño y la empezó a cantar en el oído. No. Mamora, no lo desmienta porque lo dijiste acá, ¿eh? Exageran todos ustedes. No. ¿Lo dijiste acá? Perdón, ¿qué dice? No, yo... Yo le creo, digo. ¿Le crees que el Cone le cantó en el oído a Nenu? Sí. ¿Qué quilopo es esto, bol... Yo me perdí. ¿Qué mezcolanza? Es como sándwiches que tenemos acá, de todos los sabores que tenemos acá. Bueno. Ténganme el mío, por favor, para que no perderlo. Bueno, perfecto. ¿Usted iba a llamar a quién esto, a los saloncitos? Al jurado. Al jurado, estaba dando toda la vuelta. Perdón, ¿y este quién es? John C. John C. Terrible este. Wow. Salimos del barrio, en la sangre tengo ambición. Pero mirá vos. ¿Y este también? ¿Qué hay, no? ¿Este está bajo el agua? ¿Qué tira bajo el agua? ¿El dedo? ¿Qué tiene? O sea, ¿dónde está este pibe? ¿Quién es? Ya. Es el uno. Este es grosso, sí. John C. Es amigo mío. Es amigo. ¿Tiene muchos amigos varones? Porque yo no creo en la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Tiene muchos amigos varones? Tengo varios. Pero nunca. ¿Amistad? Amistad. Si es chape, si es un touch and go, no es amistad. No es amistad, amistad. Trabajé con él nada más y lo conozco, me llevó bien nada más. ¿Pero alguna vez salió con él? ¿Intimó con él? No, no, no. Cuando pone la boca así es sí, sí, sí. No. Estuve con todo, si es así, porque siempre estoy así. Pero no, no. Con él no. ¿Cómo llegó Nenu acá? Perfecto, bueno. Sí, es verdad. ¿Cómo llegó Nenu? ¿Ustedes la encontraron, Nenu? ¿Cómo llega Nenu acá? Un casting, del casting. Ah, del casting, es del casting. Ah, Nenu es del casting, perfecto. Sí. Yo tengo mucho que contarte, o sea, yo me volví de África para estar acá. Te volviste de África. ¡Wow! Pará, 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 pará. Pará, pará que acá me pongo infantino. Pará, pará, pará. No, no, no. Pará, pará. Os voy a preguntar, deja, o sea, yo no sé qué estabas haciendo en África. Los elefantes. Uno puede ver a los elefantes, la jirafa, deja los hipopótamos, deja los rinocerontes, deja las cebras, deja... vaca no hay en tanto. Al tarsote. Deja, ya está bien, ya sé, pero digo, pero qué estabas haciendo en África, perdón, pero rarísimo, tú que dejes África para venir. A cazar. Yo a mí me dicen tenés que venir a bailar, estoy en África. Quedate tranquila ya. Recí en latinero, se están bailando en el un jeque. Muy bien, gracias primero por dejar África Primero hay un continente Que te debe estar extrañando Y digo, nosotros acá te recibimos modestamente En un estudio hasta incómodo Y que vos estés viviendo esta incomodidad Porque es un continente lo más hermoso del mundo ¿Qué hacías en África? Estaba bailando en África En Marruecos Estuve en Marruecos, ¿en qué lugar de Marruecos? Hotel Genzi se llama ¿Cómo? El Hotel Genzi ¿De qué ciudad? Es que me hablan, no lo entiendo ¿En qué ciudad de Marruecos? En Marrakech En Marrakech, donde yo fui cuando jugué a la final Claro, o sea, no eso, jugué a la final de la Copa de Libertadores En Hotel Genzi Claro, y hay chicas muy lindas bailando, me acuerdo Sí, sí, totalmente Y usted estaba ahí como una de las bailarinas del Hotel Genzi Sí, o sea Y dejó el Hotel Genzi en África, en Marruecos En una de las ciudades más lindas que es Marrakech Para venir acá Sí, obvio O sea, no debería contarlo porque si la gente que está ahí me está viendo No, yo inventé una excusa, pero me volví ¿Qué excusa? ¿Qué africano nos va a estar viendo a esta hora de la noche? Los africanos de Benetato Con un daiquiri, ¿sabés qué? Por favor Usted está cagando de risa, cagándose de Marrakech En este momento está de joda Olvidá Usted está viendo las mil de una noche Y nos va a estar mirando el bailando A ver si nosotros A ver quién es el boludo que tiene la cosa esa puesta No por ustedes, por mí, ¿no? Digo, ¿quién es el que tiene el micrófono? No soy africano La gente que me llamó era de Chile A chilenos que la llevaron a Marrakech Es rarísimo todo eso Pero bueno ¿Qué dice? Marian Marce, acá hay una persona Que no se está sintiendo muy bien Con toda esta situación Y es Martín Salgue Que está viendo el programa desde su casa Por favor Que se vaya a África Martín Salgue Que se vaya a África Claro Está en África ahora Cuidate Perdón Salgue en África no está mal, ¿eh? Agarrá tu gorila, Martín ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Vos estás saliendo con Salgue? No, lo estoy conociendo Uy, qué lindo Bueno, sin embargo me mandó una foto con un sushi Dos copas de vino ¿O no sale? ¿Te está esperando Salgue? Te lo mande acá, lo comemos nosotros ¿Puede ser? A ver Vas al departamento Salgue vive solo, no sé dónde vive Salgue Yo como un boludín esperándola, dice Tiene la botella cerrada todavía Yo como un budín esperándola Boludín 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 Como que la está esperando con la cena ¿Entendés? De la mano Ese no te lo creo ¿Eh? ¿Se fueron juntos de la mano ayer? No, yo me fui a dormir sola Uy Pero te vimos, te vimos chapando con él cuando terminó el programa Amora, no desmientas todo Adriana Adriana Esa es mentira No No es mentira Es muy sanatera Es el tirri de las bailarinas que estoy descubriendo Te digo Es inaceptable A ver, encontré al tirri de las bailarinas Me podría quedar hablando dos años con ella Porque nunca vi El tirri me miente en la cara Me dice a mí No, yo Te lo juro porque se quede ciega La tirrona Pero La tirrona ¿Qué es el tirri? ¿Me lo ha visto un placer? ¿Es el tirri? Lo amo Pero perdón ¿Dejaste África o con qué excusa? Ay, pero está mal lo que voy a decir Elíno No, si está mal Si está todo mal acá Decilo, decilo O sea Esperá Es larga la historia Hacé la corta porque estamos al aire Mirá Allí estás algo esperando en este momento Con un vino portillo, un malbec Dos copas y el sushi esperándote a vos Mirá Hay una silla vacía allá en la punta Es tremendo Mirá, salgo Dos botellas de vino se van a clavar, boludo Entre ustedes dos Olvidate Nadie Realizo entre dos, dos botellas de vino Pero se ponen dope ¿No habrá alguien más ahí? Realizo ¿Quién dice que me espera a mí Y no espera a otra chica? No, nada Si le está diciendo que le está esperando Es amigo Tincho me dice Yo como un boludo esperándola Y nada No se está sintiendo bien Con esta situación Rápidamente ¿Qué excusa le puso a los africanos Para venirse para acá? Que le pasó algo a mi papá ¿Cómo? Que le pasó algo a mi papá Ah, le mandó al papá Y le pasó algo a tu viejo Es tremendo O sea, cuando metés excusa familiar Y enfermás a la familia Es tremendo Pero quedó mal Porque a mi papá le pasó en serio ¿Le pasó después que lo dijiste o no? No, antes Antes de que lo dijiste Yo lo usé Si sufrí, lo usé Entendés Ya está, sufrí ¿Por qué sufrió? Perfecto ¿Cuánto tiempo estuviste en Marrakech? Un mes ¿Un mes? ¿Y te volvís? Un mes Eran seis meses y me fui al mes Perfecto Muy bien Upe bailando, quedó fuerte Bueno, perfecto Señores, vamos a ver el puntaje Para Cote